Ya vamos camino a casa La luna y el sol van cambiando el lugar El cielo vestido de rojo y naranja Le dice a las estrellas que ya pueden pasar Tu pelo boteando el aguasala Tu piel arrugada de tanto nada El día fue largo y sé que estás cansada Pero aguanta un poco que aún hay algo más Ven pa' acá, quiero mostrarte Sígueme para enseñarte La vida corta pa' lo que importa Así que ven y close your eyes Que a Baby Beach te voy a llevar La brisa mareando tu pelo Mareando tu pelo la brisa está El Mediterráneo escuchándote cantar Siguiendo el ritmo de las olas Se nos van escapando las horas No quiero que esta noche tenga que acabar Pero si siempre te tuviera Nunca te tendría de verdad Si no hubiera tristeza Como saber que esto es felicidad Ven pa' acá, quiero mostrarte Sígueme para enseñarte La vida corta pa' lo que importa Así que ven y close your eyes Que a Baby Beach te voy a llevar Que a Baby Beach te voy a llevar Que a Baby Beach te voy a llevar A Baby Beach te voy a llevar